Toti, Toti gente, gente Toti, gente, Hakimi Toti, me acaba de tocar Hakimi Toti, me acaba de tocar Hakimi Toti, por fin, en un 20% Toti Special Pack, Hakimi Toti, vamos a abrir este sabre ya que estamos, puede ser otro Toti, puede ser otro Toti, me está diciendo que puede ser otro Toti, Toti nominado, Toti nominado, bueno, no está mal, conseguimos a Lautaro Martínez, wow, wow, me ha tocado Hakimi Toti y Lautaro Martínez nominado, bastante bien Hakimi Toti, fijaros que tiene 93 de media, tenemos aquí nuestro primer Toti, Hakimi, y bueno, me ha encantado que me tocara Hakimi Toti, venga, bueno, adiós. ¡Gracias!